¿Qué es el plan de riesgos laborales? ¿De a quién corresponde desarrollar esas competencias en materia de seguridad laboral en el cuerpo que usted represente? En el Ayuntamiento de Zaragoza el problema de los edificios no lo tenemos, en todos los edificios las instalaciones son municipales, entonces estamos en casa. La labor de vigilancia de cumplimiento de la normativa efectúa en una labor muy importante los delegados de prevención sindicales, que somos los que estamos en contacto con el personal, que son los que nos transmiten a su vez que aquí hay carencias de luz, hay peligro de toxicidad en algunos sitios, etc. De la dotación de los compañeros en los vehículos, de elementos de seguridad que al fin y al cabo a veces nos parece que los elementos de seguridad son los más visibles, casco, chalecos, antibalas, pero puede ser desde las botas hasta las linternas, que en muchas ocasiones o no hay o no funcionan, etc. Ese tipo de carencias nos las transmiten los compañeros, los delegados de prevención lo ponemos en conocimiento del Comité de Seguridad Laboral. Lo que ocurre es que no tiene el dinamismo que se desearía, porque este comité, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, la última reunión que se tuvo fue en abril de este año, y estamos reclamando la próxima de hace unos meses y todavía no se ha celebrado. Entiendo. ¿Y cómo valora su sindicato la experiencia sobre la aplicación del plan de prevención de riesgos laborales desde el punto de vista, fundamentalmente, de los trabajadores? Aquí nosotros, la puesta en marcha, como decía el compañero Carlos, está empezando también. No hay una cultura de riesgos laborales todavía, tanto en la gente responsable, políticos y jefes de servicio, etc., como en los propios trabajadores. Los riesgos laborales se ven como algo necesario, siempre que se habla de seguridad, de salud, lo consideramos algo muy importante, pero luego en la práctica, concretar ese tipo de cosas, los propios trabajadores no lo canalizan excesivamente bien. Entonces, yo creo que tenemos todavía una carencia en formación, una carencia en uso de lo que necesitamos y cómo reclamarlo. Y en vuestro caso, ¿quién es la responsabilidad de sustituir esos diversos equipos y equipamiento que se necesita para prevenir esos riesgos laborales? Bueno, esto es la administración. ¿Hay un presupuesto, una votación de un presupuesto? No hay un presupuesto, claro, no hay un presupuesto directo para los medios preventivos de policía local, por denominarlo así. Hay un servicio de prevención bastante amplio para todo el ayuntamiento, pero no está desglosado para decir, para seguridad, para prevención de riesgos, vamos a destinar para el colectivo de bomberos o para el colectivo de policía, tanto no. Tenemos una idea, por ejemplo, con el vestuario. Para vestuario ha decrecido el presupuesto una barbaridad. El año pasado se pasó en blanco, o sea, no hubo dotación de vestuario. Este año el presupuesto que nos han dicho que han destinado es la mitad del que correspondería, pero estamos a octubre y todavía no se ha invertido en vestuario, por ejemplo. Sí, la situación de... Referiéndome en concreto o respondiendo a la pregunta, pues notamos una carencia, hacemos un informe en parte, lo pasamos a nuestro superior, el superior lo demanda responsable de recursos humanos, de medios, y llega arriba, pero... Sí, pero no hay dotación, no hay dinero. Ahí estamos. El problema vuestro es aún más acuciente, porque claro, el ayuntamiento prácticamente es una situación de crisis mucho más profunda que la propia crisis que pueda tener la comunidad autónoma o que pueda tener el país. Me refiero, en ese sentido, ¿hay alguna posibilidad de que el sindicato actúe o piense actuar para solicitar que se cumpla esa dotación que necesita de uniformes y de todo lo necesario para poder responder a la seguridad de la gente, más que otra cosa? Nosotros siempre que tenemos noticia de alguna carencia, pues hacemos la denuncia. Tanto formalmente la elevamos al superior como a veces lo damos a conocer a los medios de comunicación, pues siempre con la finalidad de que se repare, de que se solucione. Somos conscientes que ahora mismo el presupuesto es el que es, pero en materia de seguridad estamos también ya hartos de oír que no se puede escatimar, porque cuando hay un equipamiento de protección individual, un EPIC, no puede dejarse de usar por una persona que tiene que desempeñar una función que lo necesita ese equipamiento. Entonces, o no hace la función, pero sin el equipamiento no la puede hacer. Bien, ustedes los del sindicato, en este caso, como consecuencia de esa falta de actualización de las instalaciones, quizá lo mejor del material que emplea el plan policía, de los uniformes, bueno, de todos los equipos que emplean en general, pues, y esta pregunta va dirigida a los dos. ¿Se han notado más problemas, por ejemplo, de salud, bajas laborales, asociadas a esas dificultades que pueden tener el personal, no? En fin, si es que han notado, o si es que tienen alguna estadística, o si pueden decir, o han habido más reclamaciones, en ese sentido. En el estado de las instalaciones del Corpo Nacional de Policía no se ha notado, porque es que no ha habido ninguna, nunca se ha tenido una instalación, digamos, para poder compararla a que fuera buena y una mala. Entonces, lo que sí que se notaría, yo creo, que sería una mejoría si estas mejoraran, porque hay verdaderas oficinas y puestos de trabajo que son cuevas. Ahora hablaremos de, que somos conscientes de que, bueno, pues, que la Policía Nacional está en una situación realmente crítica, pero no de ahora, sino de hace muchísimos años, ¿no? Sí, nosotros... Y en el caso puesto, ¿qué...? Bueno, nosotros en instalaciones, la verdad es que, y teniendo el ejemplo que tenemos en Zaragoza, la Policía Nacional, no nos podemos quejar porque nos pegarían, o sea, porque tenemos, pues, un cuartel relativamente nuevo, el otro cuartel de Palafos se renovó hace no demasiados años, en fin, en instalaciones, en lo que es edificios y tal, aunque el cuartel nuevo de La Paz tardó en abrirse unos meses porque hacían las obras rápido y mal y hasta que se le pudo dar el visto bueno para que aquello pudiese funcionar y ser utilizado, pues, tardó un tiempo, o sea, aunque era nuevo, no estaba bien hecho, pero, bueno, por fin se llevó allí a gran parte de la policía local y en instalaciones no nos podemos quejar demasiado. Lo que sí que, en otro tipo de cosas, por ejemplo, en vehículos, pues, está claro que la renovación de la flota de vehículos de la policía local no lleva la frecuencia que llevaba antes, las repares no llevan la frecuencia que llevaban antes, las revisiones, el estado de los neumáticos, etc., muchos elementos de seguridad, pues, ahora, pues, la frecuencia es menor, se alarga. Gracias a los dos por contestar las preguntas y quisiera que, bueno, pues, mis invitados, o menos invitados, perdón, ministro, con tertulios habituales, Juan Rollo, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Rollo es especialista en responsabilidad social corporativa, por lo tanto, a lo mejor tiene bastante que decir aquí. Y, por otra parte, José Antonio Bisús, muy buenas noches. Muy buenas noches. José Antonio Bisús, abogado, socio director del famoso bufete de abogados Ilex, Ilex Abogados. Creo que, si cuando quieran pueden empezar a hacer las preguntas, empezamos, yo creo que será lo más conveniente, porque creo que seguro, seguro, estoy convencido de aquí que hay mucha tela que recortar. No, yo, yo lo que, vamos a ver, a mí, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, cuando se habla ahora del recorte por cuestiones económicas, la seguridad ciudadana es fundamental. Entonces, es un tema que no se ha tenido, que no se debería haber descuidado. Bueno, después de todos los años que llevamos de especulación, de tirar el dinero de una forma exagerada, de ver ya en los últimos días ya la desfachatez, es espeluznante. O sea, en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, hago extensivo, yo creo que no ha habido interés en los últimos 20 o 25 años en ponerlos a un nivel europeo. Porque don Carlos Bacarizó, que es un perfecto conocedor de la Policía Nacional, no me desmentirá cuando digo que las instalaciones que tiene, y don Domingo las conoce también perfectamente, las instalaciones que tiene la Policía Nacional son auténticamente vergonzosas. O sea, los ciudadanos de Zaragoza tienen que saber que cuando vemos a estos señores con su uniforme, les tenemos que dar las gracias porque parece mentira cómo puedan cumplir. Ya por el poco personal que tienen, ya no hablemos de salarios, pero es que las instalaciones, las instalaciones son en prevención de riesgos de jugarse la vida. La inspección central de guardia en la comisaría, en la jefatura superior de policía, se lo va a contar señor Agunte, la salida de inspección central de guardia, salvo que me equivoque, da a... No se equivoca, no. Da un garaje en el que de pronto te puede, o sea, te sale un coche y aquello no tiene sentido. Yo recuerdo, por contarle un eso, que tuve que defender ya hace años a un policía nacional porque lo sancionaron, se había escapado un... Era cuando había detenciones en materia de extranjería y resulta que en general Mayandía el calabozo para que, claro, como estaba con unas rejas, habían cortado unas rejas, o sea, se había dejado unas rejas por si había algún incendio o algo, o sea, porque era una auténtica covacha donde estaban los inmigrantes. Entonces, claro, sale un inmigrante por el hueco de él y al final resulta que no lo pagó ni el responsable ni nadie, sino siempre el pobre policía nacional que estaba en la garita que al final, porque aquí siempre se rompe la cuerda por debajo. La afirmación era que he visto durante 20 o 25 años la vergüenza de cómo han trabajado estos señores, por lo que hay que felicitarles, y luego que desde luego no ha habido una inversión ni ha habido un plan. Y yo sí que le preguntaría a don Carlos si hay mucha diferencia entre las comisarías, que eso ya se me escapa, de determinadas comunidades autónomas. No tiene nada que ver con las comunidades autónomas. Tiene que ver simplemente con lo que han tratado cuando han construido ese edificio. Pero lo que le pregunto es, por ejemplo, las comisarías de Cataluña o de País Vasco, bueno, ahí está la Policía Autonómica, tampoco podemos hablar, o de otros sitios, ¿están en mejores condiciones o están tan lamentables como las de aquí? Es igual de lamentable. Igual de lamentable. Yo también tenía unas cuestiones que preguntarles. Al margen del tema económico, de la crisis y tal, y el tema de los riesgos laborales, yo incidiría un poco también en lo que son los recursos humanos. Porque al final la Policía también no deja de ser unos trabajadores que tienen que cumplir unos objetivos y que tienen que tener una motivación para hacer su trabajo. Por supuesto, la profesión que desempeñan ustedes yo creo que es muy motivacional. Es decir, ¿quién de pequeño no ha querido ser policía? Pues yo creo que todo el mundo. Y sobre todo les preguntaría por el tema de la formación que tienen ustedes. Es decir, ¿cómo han tenido formación tanto para los propios riesgos laborales que tienen ustedes, como muy bien don Gunter apuntaba, como luego también su relación con los ciudadanos, en un mundo globalizado, donde cada vez hay más inmigrantes y más extranjeros, también con el tema del idioma, de culturas diferentes. ¿Cómo inciden en esos temas? En Policía Local tenemos un curso de formación básica en el momento que ingresamos, que es variable porque yo recuerdo que yo entré ya hace 24 años y yo estuve durante 8 meses haciendo un curso de formación básica en el que hay muchísimas materias. La ley de prevención de riesgos laborales obliga a la empresa a formar al trabajador de nuevo ingreso, pero también siempre que hay un cambio de puesto, nuevas tecnologías, un equipo nuevo. En Policía Local en concreto se da en ese primer momento, pero luego ya depende de la inquietud del propio policía, porque en formación no vamos a decir que la oferta sea poca, porque hay distintos focos desde donde nos llega la formación. El ayuntamiento tiene un centro de formación con un plan de formación anual, la propia policía local tenemos, o ese plan de formación, digamos, de los autos para la propia policía. Tenemos los sindicatos mismamente, también hacemos oferta de formación, la Diputación General de Aragón, cursos del Ministerio de Administraciones Públicas, en fin, ahí. Pero el ayuntamiento de Zaragoza y en la policía local en concreto, por ejemplo, el año pasado no hubo ni una oferta formativa voluntaria. Voluntarias se refiere a hechas fuera del horario de trabajo, o sea, porque el reciclaje es dentro del horario de trabajo. Pero que es ocupable, perdón, de que no haya habido esas... Pues en última instancia el máximo responsable de la policía local será. No es que no quisieran hacer esos cursos porque eran fuera del horario. Nosotros como sindicato CESIF hace durante, bueno, ya durante muchos años, pero todos los años hacemos oferta y llenamos los cursos. Entonces, claro, para nosotros la formación es un punto muy importante en prevención de riesgos laborales. Y no solo ya pues hablar de la legislación, sino pues cursos donde se planteen situaciones reales y concretas del trabajo que la propia experiencia te va dando y te va diciendo dónde te arriesgas. ¡Gracias!